... Dar las gracias también a la mesa en este momento, a los dos acompañantes... ...uno, agradecerle el esfuerzo y como hombre experimentado en estas organizaciones... ...pues dar las gracias que se fijara en Linares, que luego repetí... ...que llevábamos en esto muchísimo tiempo y al final se ha podido realizar... ...como no también la presencia de una persona y un hombre que ha sido campeón de España... ...un hombre que tiene una experiencia enorme, que da prestigio con su presencia en Linares... ...da prestigio a la propia categoría, a la propia... ...concurso y participación en la misma y por lo tanto ese agradecimiento... ...lo hacemos desde el Ayuntamiento, como siempre, tanto en este tema... ...como en otros temas deportivos que afectan a nuestra ciudad, el Ayuntamiento... ...no hemos puesto a su entera disposición, hemos colaborado en lo que hemos podido... ...porque en definitiva lo que nos interesaba a nosotros es no solamente la proyección... ...de un deporte que en Linares contamos también con unas asociaciones de motoristas... ...muy importantes que están haciendo actividades y actos a nivel provincial... ...a nivel regional y a nivel de España y por lo tanto también es un respaldarazo... ...un respaldarazo a esta gente que trabaja altruistamente en esta Lidre. Como lo más importante creo que para Medio Comunicación es de qué consta la prueba... ...cuando es la fecha que es el día 21, animamos a la gente que vaya sacando las entradas... ...por anticipado que siempre será mucho más barato. En primer lugar, como bien ha dicho Juan, pues bueno... ...eran unos cuantos de años que llevábamos hablando del tema de traer este evento aquí. Nosotros, nuestra organización, el Motoclub Supersport de Jaén, el cual presido... ...pues somos el Motoclub que desde el año 2003 lleva organizando los eventos de destacada disciplina... ...en Jaén, capital, en la Plaza de Toros de Jaén... ...y siempre ha sido pues una apuesta el querer traer este evento a Linares. En los años anteriores, como bien ha dicho Juan, pues bueno... ...la propiedad de la Plaza de Toros veía esto con otros ojos y... ...y siempre fue difícil y siempre se fue aplazando... ...hasta que por fin, pues bueno, ha llegado el año, ha llegado la fecha y ha llegado el día. Nuestra organización ha intentado y creo que ha conseguido traer a Linares... ...uno de los mejores carteles en esta disciplina que se puedan ahora mismo presentar en España. Estamos hablando de piloto que aquí nos acompaña, Edgar Torronteras, que es el cabeza de cartel... ...entre otras informaciones sobre su persona. Yo pues me acuerdo que el primer año que nosotros trajimos esto a Jaén, él estuvo con nosotros. Él fue el que trajo esta disciplina a España. Él fue el que realmente introdujo el freestyle en España, lo trajo de Estados Unidos... ...y fue el que creó un poco la afición a este deporte en este país. Después de él, pues ya la han seguido muchos, pero bueno, es como si dijéramos que es el decano de la disciplina. ¿Qué puedo decir de él? Tiene todos los campeonatos y todos los palmares que se puedan pedir en un piloto, los tiene en su vitrina. Que está en un momento de forma, pues ahora mismo, increíble. Viene de participar en el campeonato de España, que se está haciendo en estos momentos. Y bueno, pues se ha buscado el hueco para que esté aquí el Linares. Esto responde a una pregunta que quizá algunos vayan a hacer a posteriori... ...de que se anunció para la feria el día 31 y luego no se hizo. El motivo era que no había disponibilidad de este cartel, de esta calidad para Linares. Y para hacer mediocridades nos estábamos quietos. Entonces, creo que eso ya va a contestar esa pregunta. ¿Por qué? Porque creemos que Linares no puede ser menos que la capital de provincia de Jaén o cualquier otra capital de donde nosotros tenemos circuito. Tiene que ser un evento con una calidad, como va a ser este, de lo mejor. ¿Del evento? Pues del evento prometemos espectáculo del que es muy difícil ver. Del que es muy difícil que muchas ciudades tengan. Ya les gustaría a muchas ciudades tener esto en su plaza de toros. Es difícil congregar a este cartel de pilotos. Y nosotros hemos hecho el esfuerzo para que Linares lo tenga. Vamos a garantizar, evidentemente, un gran espectáculo. Ellos lo van a garantizar. Saben que es el primer año de Linares. Saben que es importante dar la talla. Y yo sé que la van a dar. Siempre la han dado. Entonces, pues, como digo, nuestro motoclub, nuestra organización, garantiza un espectáculo deportivo, de puesta en escena, que va a impresionar a la ciudad. Yo poco más puedo contar. Yo, de Edgar Torronteras, vuelvo a decir, hace diez años que participa con nuestra organización en diversos eventos. Ha estado por muchos sitios de España. Quizás seáis vosotros mejor los que podáis preguntarle alguna curiosidad que tengáis a él y que los informe. Yo, por mi parte, creo que la información que le tiene que llegar a la gente de Linares, al aficionado de Linares, es que no se pueden perder esto, que ha sido muy difícil el traer esto aquí a Linares, que ha sido un esfuerzo muy importante por parte de mucha gente y que esperamos la respuesta de la gente. Esperamos que Linares cumpla las expectativas de gran ciudad que se merece un gran evento como este que hemos traído. Porque estoy teniendo una buena temporada. Este año, pues, se ha podido realizar casi el sueño de todo piloto que haga freestyle. Le he podido ganar tres medallas en las Olimpiadas, las mecas del deporte extremo, con dos platas y un oro. Y voy primero en la Copa de España, en el Campeonato de España de freestyle. Casi todos los eventos que he hecho este año los he ganado y estoy entrenando duro. Y, bueno, pues, realmente sí, estoy en forma y vengo a 100%. Los hermanos Meyers son... Hay chavales jóvenes como ellos, como Dylan y los Meyers, que son más jóvenes y van muy bien, realmente. No solamente saltan bien, sino que tienen contacto con el público y, quieras que no, pues, se imagina mejor el show. ¿Sabes? Al no estar yo solo haciendo el show con el público, ¿no? Al tener dos o tres pilotos que también juegan contigo, pues, la noche se caldea más, el público, pues, disfruta mucho más y es muy bueno. También me impacta ver a William Van de Puten, pues, porque estuvo en coma hace... ahora unos meses, salió del coma y yo no creía que fuera a montar en moto y realmente lo estoy viendo otra vez en un cartel y saltando conmigo y eso es buena señal. Raúl Erena, pues, como no, es como si fuera casi un hermano mío, vive cerca de mí en Barcelona y el cartel, pues, como bien han dicho Antonio Carrascosa, era digno de esperarse porque poder tener un cartel así, pues, merece la pena la espera y, bueno, ya se verá el sábado como merece la pena. No importa, no importa que el público no tenga experiencia en cuanto a asistir o no a un evento de freestyle, seguro que más de uno lo habrá visto por la tele o ha tenido opción de comprarse una revista, algún punto lo tienen localizado seguro. Entonces, lo bueno y la ventaja, sobre todo, que tenemos aquí es que la Plaza de Toros es grande, no todas las plazas de Toros son como esta y, entonces, da mucho margen a poder hacer una volada grande, que no sea una volada del 19-20 metros, a ponerla de 22 a 24 metros, cambia bastante y impacta bastante más al público. Realmente es que el albero es impresionante. Es de los pocos grandes que tenemos en España y, entonces, pues, es una gran ventaja. Gracias. 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 Gracias.